Damos la bienvenida a este segundo bloque del quinto encuentro de Transforma Alimentos que como cada año busca conectar actores de la industria en torno a desafíos y oportunidades de innovación. Este último tiempo hemos visto la importancia de los alimentos para la sociedad, para los países y bueno, por lo mismo estamos viviendo un periodo de transformación y quisimos traer este tema, la transformación de los sistemas alimentarios porque en nuestro rol de programa estratégico, atento a lo que está pasando, a los desafíos futuros quisimos conversar y abordar desde los territorios, desde la innovación, desde la colaboración esta temática que está siendo discutida y conversada en distintos foros a nivel internacional y en distintos países. Para comenzar con este bloque vamos a presentar a nuestros panelistas invitados de lujo a un charlista de talla internacional que nos está acompañando desde Holanda aquí en las cámaras lo van a poder ver y bueno, para partir les doy la bienvenida agradezco el espacio que se dieron para estar con nosotros acompañándonos en este día que cumplimos un año más y voy a partir por Luis Cantillano él es gerente de innovación y desarrollo en Tres Montes, Luquetti empresa del Grupo Nutresa de Colombia Luis es ingeniero de alimento con estudio postítulo en innovación, marketing de industria, gestión de empresa y varios otros posee una experiencia amplia de 30 años en la industria desempeñando funciones y liderando equipos en diferentes empresas de alimento en el área de operaciones, producción, calidad, innovación y desarrollo también vinculado a la docencia bienvenido Luis bueno, otro representante y colaborador de Transforma Alimentos es Hernán Vigil una empresa con sede en Valdivia él es ingeniero agrónomo, futbolista y apasionado por los alimentos así se define él es fundador de Artisan, una empresa dedicada a la elaboración de productos lácteos y veganos y en su línea VEGUR fue una de las 50 innovaciones del catálogo 2020 de Transforma Alimentos así que haciendo innovación, buscando nueva oportunidad y desde las regiones bueno, ahora dejamos a Pablo Villalobo él es vicerector de innovación y transferencia tecnológica a la Universidad de Talca también amigo y colaborador del programa Transforma es ingeniero agrónomo de la Universidad de Chile máster y doctor en ciencias agrarias de una prestigiosa universidad de Alemania innombrable, no la puedo pronunciar cuenta con una amplia trayectoria en áreas relacionadas a la economía ambiental recursos naturales, diseño e implementación de políticas agroalimentarias sistema de innovación y sustentabilidad ambiental así como también en políticas públicas fue asesor del ministro de Agricultura entre el 2006 y el 2008 y también consultor de ICA y FAO bienvenido Pablo Gerardo Bignan no sé si estoy pronunciándolo bien pero me dio permiso para pronunciarlo mal si me equivoco él es responsable de Impacto Nacional en doble impacto banca ética ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile consultor en comercio justo y economía del bien común fue gerente general de la primera empresa en Chile de comercio justo y ha sido director en varias organizaciones y fundaciones en temas relacionados es actual miembro del Comité Consultivo de Consumo y Producción Sustentable del Ministerio de Medio Ambiente y del Comité de Innovación Social del Consejo Nacional de Innovación recibió también el premio empresario exportador BCI año 2011 por su contribución a la mayor equidad en la exportación de productores vulnerables y el premio innovación social 2015 de Pricewaterhouse por su trayectoria e impacto todos con tremenda experiencia en la industria desde el mundo de distintos mundos miradas y bueno y dejo para el final a nuestro invitado internacional Lorenz Clare quien está conectado y me imagino que escuchándonos él es profesor titular de innovación y transición agroalimentaria en el grupo conocimiento, tecnología e innovación de la Universidad de Wageningen en Holanda es un reconocido experto a nivel internacional por sus estudios e investigaciones e innovación ciencias sociales y temas relacionados como cambios institucionales en organizaciones de investigación desarrollo de sistemas y políticas de innovación transformación tecnológica, innovación digital y muchos otros temas ha escrito a lo largo de su carrera más de 90 artículos en revistas internacionales y habiendo sido invitado a presentar por diversas organizaciones como el Banco Mundial, la Comisión Europea, la FAO, la OCDE y la Comisión de Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas tremenda experiencia y un lujo tenerlo aquí además habla perfecto español así que va a ser una conversación muy entretenida compartiendo visiones estos anhelos que queremos nosotros y estos sueños que tenemos para la industria alimentaria la dinámica es ahora voy a dejar a Lorenz que va a hacer una presentación va a mostrar justamente este contexto global de qué significa la transformación de sistemas alimentarios como un desafío para la industria y en un momento de cambios y transformaciones planetarias únicas y después vamos a pasar al bloque de consultas, preguntas donde ustedes además van a poder participar activamente tienen un botón en la plataforma donde podrán enviar sus consultas ya sea a Lorenz, a los distintos panelistas y bueno, la idea es que esta sea una conversación relajada, entretenida y sobre todo propositiva mirando el futuro y viendo cómo avanzamos y trabajamos en conjunto que es también el rol de Transforma Alimento conectar actores y sacar las mejores ideas para seguir desarrollando nuestro sector adelante Lorenz Muchas gracias Graciela muy buenos días a todos y a todas es un lujo para mí estar en este evento me hubiera gustado estar allá presencialmente pero veo que mi cabeza está bien grande en la pantalla entonces por lo menos tengo una buena presencia les voy a hablar hoy día de transformación de sistemas alimentarios y sobre diversos senderos de transición y va a ser una presentación que da una mirada amplia a la materia después se va a hablar del catálogo y bueno, ya se habló en el video se trata de productos esta presentación va mucho más allá de un producto individual realmente se trata de todo el sistema alimentario a ver cómo puedo pasarlo muy bien y aquí tengo una figura de un sistema alimentario y esto es una mirada que hemos desarrollado sobre los años y realmente nos entrega que nos hace consciente que tenemos que ver mucho más allá de la producción de alimentos para realmente transformar la manera como comemos entonces no solamente basta innovar en la producción también hay que innovar en la cadena de suministro la logística pero también importa mucho el entorno donde la gente consume y también sus hábitos como también su entorno facilite por ejemplo el acceso a comida saludable entonces esta mirada y lo pueden ver en esta figura nos ha entregado una mirada muy amplia sobre dónde intervenir si realmente queremos cambiar los sistemas alimentarios y que es necesario cambiar los sistemas alimentarios es obvio ya se mencionó un poquito en las palabras introductorias de la ministra del vicepresidente de Corfo del presidente de Transforma Alimentos hay muchos desafíos hay muchas tendencias sigue creciendo la demanda la población global sigue creciendo hay cambio climático ustedes en Chile se ven muy afectados ya se está corriendo la frontera agrícola también hay degradación de recursos naturales también ocurre en Chile hay temas por ejemplo con agua con el exceso de agua pero también con los suelos es un tema en todo el mundo también ya se mencionó cada vez más los consumidores son conscientes y también la nueva generación de jóvenes está mucho más preocupada que quizás nuestra generación ustedes sin duda vieron a Greta Thunberg diciendo bla 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 que nuestra generación habla mucho pero poca acción bueno esta generación nueva quiere que haya acción también hay temas de salud comida hay pero sin embargo una parte de la población tiene mal acceso y aunque tengan acceso a veces no se nutren bien es un tema también hay otros temas como las áreas rurales que se están desplazando en algunos lados la urbanización que a veces lleva a problemas también la desconexión de la fuente de los alimentos la gente a veces no sabe lo que come también es un tema se necesitan cambios también de actitud en ese sentido también hay que resolver ese problema como mantenemos un campo que sea viable que sea un lugar agradable y bueno se nota también que el desarrollo agrícola se va por diferentes caminos hay grandes empresas hay pequeños productores todos tienen su lugar hay empresas hiperspecializadas pero también vale la multifuncionalidad también el campo produce más que solamente alimentos y encima de esto se ve últimamente que hay muchas nuevas tecnologías que pueden ser potencialmente muy disruptivas para la industria alimentaria tanto en la manera como producimos por ejemplo la agricultura vertical donde se activa en casi edificios con luces LED también hay la onda digital que afecta como producimos pero también hay una cantidad de plataformas para la compra de comidas también hay nuevas comidas sintéticas celulares todo eso va a influir en cómo van a desarrollarse los sistemas alimentarios y hay que estar consciente de eso y trabajar con eso entonces no es una gran un gran milagro que últimamente hay mucha atención para este tema hace poco el mes pasado tuvimos la cumbre sobre los sistemas alimentarios de la ONU estaba un poco escondido en un evento más largo pero sin embargo hubo mucha movida y alrededor de eso salieron informes por ejemplo este de social technical bundles for innovation también diciendo necesitamos tanto innovación tecnológica como social como institucional también en muchos países tienen miradas hacia 2030 2040 por ejemplo en la Unión Europea tenemos el farm to fork para realmente también transformar el sistema alimentario europeo lo están pensando en Australia lo están pensando para los países que están en vías de desarrollo todavía la investigación agraria internacional también ha pensado sobre eso pero también en Chile es un tema salió hace poco yo creo que un año atrás o dos años atrás bueno no hace tan poco un estudio sobre economía circular en el sector agroalimentario también en las universidades está pensando cómo hay que cambiar este sistema alimentario para que sea más sustentable más igualitario más justo y también más saludable para todos entonces es un gran tema y bueno yo soy de la parte científico y nosotros en la ciencia por supuesto usamos modelos para tratar de captar este proceso de transformación y los senderos de transición entonces la transformación puede ser el fin del proceso un sistema transformado nueva manera de producir de consumir de logística etcétera pero hay que llegar allá y eso es una transición es un proceso de cambio sistémico no solamente una innovación tecnológica pero realmente un paquete de innovación tecnológica social institucional y para entender eso tenemos este modelo de múltiples niveles y ahí hay tres niveles uno es el paisaje el landscape y esas son tendencias externas que nos hacen que hay que cambiar el cambio climático la degradación el crecimiento de la población son todos factores externos y hay que reaccionar a eso y muy bien que el sistema alimentario ha ha podido alimentar a mucha gente pero ahora ya no puede negar que tiene que cambiar porque también ha causado muchos de los problemas por ejemplo el cambio climático una causa principal también es el uso de tierras y la desforestación y todo un abanico de temas entonces hay una presión y esa presión se ejercite en lo que se llama el régimen sociotécnico estos son los sistemas actuales y los sistemas actuales han evolucionado sobre varias décadas el sistema actual de producción que tiene Chile es el resultado de 30 40 años de acciones y fue fue todo con muy buenas intenciones y ha realmente tenido grandes éxitos también pero hay que cambiarlo pero no es fácil porque es todo un engranaje de factores hay políticas que estimulan una manera de producción hay cadenas con intereses establecidos hay un cierto hábito de consumo la gente quizás pide comida chatarra lo quiere entonces quien es uno de decir no te lo voy a vender entonces no es fácil cambiar ese sistema sin embargo hay espacios de cambio lo que se llaman los nichos donde hay redes no es un producto nicho es una red de actores que tienen una propuesta diferente y ellos entonces quieren cambiar este sistema actual dominante entonces aquí tengo un ejemplo de nichos o quizás ya no son nichos quizás ya están en el camino de ser el nuevo régimen o parte del nuevo régimen de proteínas alternativas entonces ustedes sin duda saben porque también en Chile está la empresa Not Not Mayo que está bastante famoso en América Latina y en el mundo y esa empresa tiene una nueva propuesta para proteínas no proteína animal porque tiene sus temas sobre todo la producción muy intensiva claro que producción animal tiene su lugar también es importante pero quizás los sistemas de hoy ya son tan intensivos que las externalidades son demasiado grandes bueno ellos tienen una propuesta para un producto a base vegetal también hay otros que están experimentando con carne celular y no solamente carne también hay pescado hay leche hay de todo ahora a base de células la universidad Tufts en Boston hace poco abrió un instituto con unos 40 millones de dólares para solamente ver la agricultura celular y en algunos lados también ya está llegando fuertemente en Australia y también acá Burger King McDonald's todo tiene sus burgers vegetales entonces esto ya está llegando desde un nicho ya está surgiendo al régimen y también en Chile si uno va mirando y esta figura es un poco críptica lo sé ya hay diferentes nichos y regímenes y también entre medios nosotros hicimos un estudio en el sector hortícola vegetales hortalizas frescas y allá con la mirada también de sistemas agroecológicos vimos cinco sistemas un sistema que es el sistema convencional con pesticidas y todo dos sistemas agroecológicos a veces muy chicos con circuitos cortos otro ya un poco más integrado con certificación también un sistema grande que está exportando y también hay como un sistema régimen que es más bien la agricultura pequeña entonces ahí se puede ver que hay dos sistemas dominantes y tres que ya están tratando de introducir nuevas maneras para producir hortalizas y también para comercializarlas de manera orgánica agroecológica entonces este cambio ya está pasando y lo que es importante entender en este panorama que no solamente hay un futuro sistema alimentario tampoco no es bueno hablar del sistema alimentario hay varios sistemas alimentarios entonces lo que estamos observando hoy en día que hay en este proceso de transformación varios senderos de transición tiene diferentes visiones paradigmas valores como tiene que ser el sistema o los sistemas alimentarios del futuro entonces aquí puse también algunos que ya mencioné la agricultura celular pero también la agricultura multifuncional en Holanda se hace mucha la combinación de producción agrícola con servicios de salud para gente mayor para gente con discapacidades también está por ejemplo en la producción de hortaliza la agricultura vertical en techos de las ciudades en Santiago también ya se está experimentando con eso la agroecología entonces hay un sinnúmero de sistemas y algunos están más inclinados al sistema dominante y otros realmente son nichos alternativos y eso también un poco es un juego político no sé si ustedes siguieron el debate alrededor de la cumbre de los sistemas alimentarios pero allá hubo mucho debate sobre quién estaba incluido y quién estaba excluido y estos diferentes enfoques también se ven en las políticas agroalimentarias en diferentes países por ejemplo en mi país Holanda Países Bajos siempre tengo que decir la embajada sino Maratán está el paradigma de la agricultura circular entonces realmente integrar circularidad en la producción también la conexión con los urbes con producción de energía para realmente no hay desperdicios y necesitamos también importar menos nutrientes desde afuera pero mantener los nutrientes y optimizar los nutrientes en el sistema en Canadá trabaja mucho con la agricultura digital como un sendero de transición optimizar los sistemas a veces también combinándolo con agroecología con micro robóticos y micro drones que también pueden captar la diversidad de cultivos dentro del nivel del campo digamos en Inglaterra tiene una estrategia mucho más amplia no hablan de estrategia agrícola pero de food strategy realmente toman esa mirada de los sistemas alimentarios que eso también mucho es actitud de los consumidores también ofrecer nuevos productos en los supermercados y también remover productos de los supermercados que no son deseados bueno aquí también puse una imagen vieja tengo que decir de transforma alimentos donde el lema era aumentemos el valor de las exportaciones agroalimentarias yo creo que todavía sigue en pie pero también los valores de sustentabilidad están mucho más importantes hoy en día en este programa entonces hay diferentes senderos y también agentes internacionales como la FAO también ven diferentes escenarios hacia el futuro sistemas alimentarios tradicionales al lado de modernos a veces mixtos también para diferentes segmentos de consumidores también el Banco Mundial ha hecho un informe muy interesante con panoramas alimentarios para el futuro donde también hay un escenario high tech todo high tech tecnificado agricultura celular vertical con robóticos todo a través de plataformas es una mirada pero otra mirada es mucho más básica y también mucho más enfocado quizás en temas como pobreza como acceso social a alimentos entonces también ellos ven diferentes senderos para transicionar hacia sistemas alimentarios del futuro y bueno yo como observante semi externo tengo que decir porque yo también solía viajar a Chile muchas veces por año lamentablemente ahora no ahí también yo observo diferentes futuros o por lo menos diferentes discursos está la orientación de la agroecología hay centros el centro CET parece en Valparaíso o en Quillota también yo creo que cerca de Chillán hay un cierto centro en agroecología también hay empresas que producen nuevos productos como ejemplo Cosecha Justa o Santiago Nativo que también tratan de incorporar elementos de agroecología y también que sean sistemas que sean muy igualtarios para los pequeños productores también tiene como una perspectiva social pero también la economía circular está llegando a Chile también empresas grandes como Carrosi también puse Tres Montes Lucchetti yo creo que tenemos un penalista de esa empresa también en sus informes de sustentabilidad ya están viendo senderos de transición quizás ellos son más bien el sistema dominante pero también desde el sistema dominante hay nuevas miradas ya mencioné el NOTCO proteína alternativa también se están haciendo nuevas conexiones con nuevos sectores como el Frankhoff Chile que trabaja con agrovoltaico entonces en Chile ya está pasando mucho ya se ven diferentes senderos y a veces luchan también a veces no se quieren ver pero a veces también forman híbridos que también puede ser muy productivo no luchar pero realmente colaborar y ver qué tenemos en común entonces estos diferentes senderos también pueden ser aptos para diferentes tipos de productores y consumidores por eso hablo de los sistemas alimentarios del futuro y no del sistema alimentario y aquí también en la Unión Europea se hizo un informe agricultores del futuro y algunos van a ser hipertecnificados hiperdigitalizados agricultura 7.0 vamos a llegar quizás otros van a tener otros modelos mucho más con circuitos cortos quizás mucho más agroecológico sin mucha tecnología también por los paradigmas y eso todo también corresponde con ciertos paradigmas de producción procesamiento venta y consumo no todos somos los mismos claro que todos los sistemas tienen que tener algunos valores de sustentabilidad pero se puede realizar de diferentes formas y aquí también es importante que no solamente es tecnológico nosotros hemos llegado en casi todo el mundo a un modelo neoliberal económico y quizás ha llevado a progreso pero también se ve más y más que ha causado muchas brechas mucha desigualdad y también hay un llamado para un sector público más fuerte también en Chile ahora se está viviendo el proceso de reforma entonces aquí también están surgiendo otros modelos económicos como la economía rosquilla que toma los límites planetarios muy en cuenta también hay como un pensamiento de diversas economías que dicen el punto del iceberg ahí está el modelo actual pero hay tanto por debajo hay tantas posibilidades para otras economías solidarias de decrecimiento y uno de los panelistas vinculado con doble impacto también lo que he visto en su sitio web también está buscando otras maneras otras economías y también otro tipo de inversión no solamente para ganancias a corto plazo pero realmente un pensamiento de varias generaciones porque eso se necesita y salir del corto plazismo en ese sentido entonces aquí es importante que importa la direccionalidad perdóname por la palabra científica media volada quizás pero eso es sobre dónde vamos con la invasión quién lo impulsa qué valores están detrás también quién tiene el poder en el sistema y quizás cómo tenemos que cambiar un poco esas posiciones o por lo menos insertar diferentes valores en el sistema dominante entonces estas diferentes direccionalidades agroecología agricultura vertical tecnificada transición de proteína tiene diferentes ideas sobre cómo cumplir con diferentes criterios de sostenibilidad y aquí no solamente se trata de términos biofísicos un buen medio ambiente súper importante pero también tiene que ser económicamente viable quizás a través de otros tipos económicos otros modelos también tiene que tener esta mirada de una dieta saludable y también tiene que ser justo ético y tiene que ser equitable tiene que ser bueno para mucha gente que no haya perdedores que no haya gente que tiene que ir a bancos de comida aquí en Europa aunque tenemos mucha riqueza mucha gente ni siquiera pueden comprar comida no es accesible entonces también se trata de acceso entonces cada modelo tiene su propuesto porque algunos dicen por ejemplo que la agricultura vegetal o la agricultura vertical muy lindo pero solamente es para un mercado muy nicho de consumidores muy ricos no para es para el consumidor común y corriente entonces aquí realmente también hay que pensar en las propuestas tecnológicas por ejemplo ahora hay mucha habla de agricultura 4.0 o 5.0 con robóticos con inteligencia artificial pero realmente son parte del régimen solamente refuerzan el sistema actual lo hacen mucho más eficiente o pueden transformarlo también y hay algunas miradas por ejemplo del IPASFUD que son muy críticos que dicen esto no va a cambiar realmente el sistema entonces aquí también se necesita una mirada crítica tecnología para qué para qué diversidad de senderos cómo innovar de manera responsable y nosotros también con David Rose reflexionamos un poco sobre eso entonces eso también se trata de evaluar muy bien qué lados buenos y malos tiene la tecnología aquí puse una figura de un artículo de un colega de Inglaterra David Rose que ve el tema de robótico y claro que puede también cambiar la manera como hacemos agricultura y resolver muchos problemas por ejemplo de mano de obra pero también puede agravar el problema que al final quizás puede reducir la necesidad de mano de obra de tal manera que el campo después va a ser un lugar desolado donde solamente hay un par de robóticos y hay un par de productores que están en Santiago detrás de su oficina con su computador manejándolo uno también tiene que pensar es el sistema alimentario que queremos entonces esto tiene impactos en diferentes cosas en medio ambiente también uno puede decir ah es bueno tener agricultura de precisión pero también estos robóticos y estos inteligencias artificiales tienen que estar en un servidor que usa una cantidad de energía y si no viene de energía renovable al final no es sustentable entonces implica pensar muy bien cuáles son los trade-offs los pros y los cons en buen inglés y nosotros también volviendo a ese análisis que hicimos de los sistemas alimentarios vegetales también cada sistema pequeño producción convencional pequeño producción agroecológica tiene sus estándares de sustentabilidad en diferentes áreas diferentes y al final hay que ver cuál al final va a ser la sustentabilidad para también debatir qué sistema queremos y cuál no queremos porque a veces también hay efectos a largo plazo no deseados entonces ya voy hacia mis palabras finales no se preocupen y empiecen a indicarme no más cuando tengo que callarme qué implica esto para el sistema de innovación agraria o alimentario chileno y aquí en transforma alimentos ya se mencionó estamos hablando de colaboración pública privada y yo sé como relativo externo pero también es suficiente de la sociedad chilena que aquí hay una paradoja porque en Chile muchos hablan que poca confianza y que hay mucho como se puede decir trabajo aislado pero yo creo aunque sea hay bastante colaboración y también esta colaboración ha llevado a grandes éxitos donde está Chile ahora entonces yo creo que sí hay un buen sistema de innovación pero yo creo que ahora es necesario que hay un enfoque más fuerte quizás en transformación y ampliar la mirada no solamente ver en producción o en empacamiento logística pero también consumo salud entornos de consumo eso se necesita insertar en ese sistema de innovación hay que también incorporar nuevos agentes los startups son muy importantes los centros de excelencia internacionales si siguen existiendo inversionistas de impacto también esta mirada necesita que hay que ver más allá del sector agroalimentario que alimenta a otros sectores hay interconexiones y como ya dije el sistema de innovación quizás tiene que contemplar mejor la direccionalidad ser más consciente hacia dónde queremos ir qué sendederos queremos abrir entonces esto se puede decir es la última generación en pensamiento sobre el sistema de innovación llegamos de un modelo bastante lineal la ciencia crea innovaciones y lo llevan al campo los extensionistas ahora sabemos que es un proceso interactivo en sistemas complejos pero quizás realmente la última mirada es sistemas de innovación no para cualquier innovación pero para misiones y también el banco BIT lo mencionó hace un par de años yo sé que también en Chile es parte del debate político sobre política de innovación entonces este sistema de innovación orientado por misiones aquí ven una definición no la voy a leer está mucho más sobre cómo podemos hacer las alianzas pero realmente proseguir estas misiones sociales cómo crearnos un portafolio de productos de innovaciones sociales institucionales para realmente llegar hacia donde queremos y qué queremos y entonces se trata también de innovar en un portafolio de proyectos y aquí lo pueden leer en todos los puntos pero también se trata de estar consciente de lo que se llama exnovación uno puede crear muchas cosas nuevas pero también hay que eliminar o desestabilizar los sistemas existentes y eso suena medio feo y claro que no es favorable para todos pero también entonces hay que pensar en cómo podemos ayudar los que van a perder al final convertir en Chile ya se ven intentos de exnovación la ley de alimentos ya es una manera de liberarse un poco de comidas no saludables y para estimular también que los productores vayan a hacer productos más saludables entonces este ya está pero quizás se puede pensar mucho más activamente cómo podemos hacer esto entonces si uno tiene un sistema de innovación orientado por misiones hay que reflexionar en las acciones cuáles son los cambios radicales quizás pero también qué son quick wins acciones con bajo riesgo que ya podemos hacer o que ya se están haciendo entonces esto quizás es un ejercicio que puede hacer la gente del sistema de innovación para realmente ver bueno cuáles ya son los senderos cuán radicales son qué tenemos que cambiar y también pensando qué misiones para qué grupo de la sociedad que no dejamos excluidos a ciertos grupos entonces en Holanda se está haciendo esto hay misiones tecnológicos pero también misiones más grandes por ejemplo la agricultura circular que ya mencioné hay un instituto el top sector agri and food pero también se están generando imágenes visiones muy grande muy holístico que realmente pueden atraer y guiar a la gente y quizás existen en Chile pero yo no he visto mucho de estas cosas y esto realmente se orienta hacia el 2050 entonces este es un ejemplo de una competencia de la fundación Rockefeller re-routing the Dutch Food System creando nuevas raíces para el sistema alimentario holandés de más a mejor porque nosotros hemos siempre tenido la tendencia más producción más exportación pero el país no soporta tenemos que reducir y esto es un intento para tratar de guiar a la gente y esto ahora está llevando a mucho debate pero eso es sano y quizás en Chile también ya hay misiones Corfo lanza nuevos retos de innovación economía celular o circular Agro 4.5 de FIA robóticos y A también yo vi que doble impacto también tiene sus visiones sus misiones también el grupo Nutresa tiene sus visiones sus misiones quizás pero cómo se pueden unir y cómo se pueden hacer alianzas más grandes para unir las fuerzas y creo que eso puede ser una buena pregunta y claramente para eso se necesita coordinar los instrumentos de apoyo a la innovación hay que estimular los nichos pero también hay que exnovar y eso no se hace en un turno de gobierno estamos en un punto crítico creo porque luego van a tener elecciones y qué va a hacer ese nuevo gobierno yo diría que es siempre bueno seguir con programas y no cortarlos porque necesitan hacer mirada a largo plazo y entonces también hay que ver quién puede liderar o ya está liderando esta cosa de misiones puede ser uno de los entes públicos FIA Transforma Alimentos Fundación Chile pero también puede ser desde la academia el Instituto Interdisciplinario Pablo Villalobro está muy conectado a eso hay un hub latinoamericano para transformación entonces sería bueno tener un debate quién lo va a tomar o qué conjunto lo va a tomar entonces este es mi último diapo entonces para terminar unas reflexiones quizás también para los panelistas aunque yo creo que ya tienen algunas preguntas que contemplaron ¿cuáles son las misiones que hay hoy en día en Chile? ¿son explícitas o siguen implícitas? ¿cuál es su tamaño relativo su importancia la atención que reciben? ¿por qué han surgido? ¿es por valores por un enfoque tecnológico y quién los impulsa y quién incluye o excluye una misión y no es importante que alguien quede fuera de una misión si está en otra misión y cómo se trata la innovación y las alternativas para los perdedores ¿qué rol tiene la ciencia? el rol de interacción industria-academia es fundamental se necesita un proceso transdisciplinario pero de largo plazo los top sectores holandeses ya existen más de 10 años no son perfectos pero por lo menos tienen una mirada de largo plazo transforma alimentos ya tiene sus años y eso es necesario también para poder trabajar realmente en transformar la transformación en proceso de 20 30 años no se puede reinventar cada 4 años entonces eso también es contemplar hay que contemplar cómo podemos crear eso y quizás tiene que ser una política de Estado bueno espero que pudieron entender bien mi chilandés fue un gran gusto muchas gracias por su atención si quieren me contacten o me pueden seguir en Twitter aquí está la bibliografía para los fanáticos que quieren leer más y ahora devuelvo la palabra a Graciela muchas gracias muchísimas gracias a ti Lorenz por esa completísima presentación paseamos por distintos temas muchos desafíos y bueno me quedo con un mensaje que estamos en un proceso de largo plazo no tenemos las soluciones pero estamos avanzando y es necesario conversar y compartir estas distintas miradas abrazar la incertidumbre porque no todas las cosas las sabemos y bueno y para eso tenemos este destacadísimo grupo de panelistas y tú dices hay que reaccionar a todos estos desafíos así que lo primero que yo les voy a pedir para integrarlos es cuál es la reacción a todo lo que planteó Lorenz desde sus roles desde su experiencia empresa internacional PYME regional de la academia la sociedad civil que nos comenten cómo ven este proceso de transformación con muchos desafíos que no es algo futuro es algo que ya lo estamos viviendo todos nosotros hemos vivido en estos tiempos y estamos vinculados a consumidores a nuestros proveedores partamos con Gerardo tú desde el mundo del financiamiento de proyectos sostenibles sí bueno me parece muy interesante lo que nos ha planteado Lorenz ahora y particularmente con todo el trabajo que hace Transforma Alimentos también de alguna manera es significativo este encuentro de colaboración que lo menciona también Lorenz en términos de que debemos trabajar colaborativamente para lograr pasar me quedó muy muy clara esa imagen pasar de esta cultura de más producción a una mejor producción lo decía Lorenz muy claramente y para eso obviamente hay que exnovar también como él plantea me parece un buen término pero que no significa excluir sino que reinventar a aquellos y apoyar desde ya mi mirada digamos que tiene que ver con el financiamiento hacia una agricultura sostenible apoyar a aquellas empresas o organizaciones que pueden salir del esquema convencional y entrar en espacios nuevos abrirse a nuevas cosas y para eso el financiamiento debe estar disponible ahora el financiamiento no está disponible por sí solo necesita también que hayan políticas públicas claras que haya facilidad que hayan cambios en los paradigmas también de las políticas públicas en términos de por ejemplo las licitaciones las compras públicas tiendan a privilegiar aquello que se hace mejor aquello que tiende a una alimentación mucho más saludable que genera innovación en el ámbito de la industria alimentaria y que por lo tanto reduce el uso de recursos como el agua que hoy día tenemos gran problema optimiza el uso de energía y eso eso puede también el aparato público apoyar y facilita a la vez que el financiamiento pueda ser proveído con mayor facilidad con mayor fluidez en la medida que tenemos certezas de que estas empresas que van transformándose tienen también posibilidades de desarrollo en el mercado y ahí hay un rol público fundamental que no puede ser olvidado digamos entonces bueno surgen un montón de cosas de lo que nos ha planteado Lorenz que son tremendamente interesantes que es un cambio de switch pero me quedo con eso pasar de más a mejor exnovar colaborar en este trabajo para llegar también a una suerte de nueva economía una economía mucho más al servicio de las personas del medio ambiente y en este caso de una agricultura sostenible que respete ¿no es cierto? el medio ambiente y respete también en lo que es alimentación saludable a las personas así es muchos mensajes Pablo ¿qué opinas tú de la presentación en tu rol de vicerector de innovación además en un ecosistema que están construyendo ahí en la región del Maule en torno a los alimentos? bueno agradecer a Lorenz en primer lugar la presentación considero que como siempre él nos invita nos invita a una reflexión no cortoplacista sino de largo plazo donde las palabras claves como la transformación como la sustentabilidad como la inclusión pasan a ser un factor común de relevancia y como los distintos actores en los ejemplos que él nos ha dado han sido capaces de ponerse de acuerdo creo que creo que ese es un gran mensaje que de alguna manera nosotros también tenemos que recoger Transforma Alimento ha hecho un ejercicio interesante en los últimos años de co-creación con los actores de los distintos territorios y sin lugar a duda un poco también el llamado de Lawrence tenemos que pensar la agricultura que hemos desarrollado en los últimos 45 años en este país y de qué manera lo hemos desarrollado tenemos que pensar en que ha sido a mi juicio una agricultura exitosa desde el punto de vista económico y de las divisas que hemos generado de pasar el año 1990 de mil millones de dólares de exportación a casi un poco más de 20 mil millones en la última temporada es bastante impresionante no obstante lo anterior tenemos que darnos cuenta hacia dónde llevamos esta agricultura y cómo esta agricultura ha afectado también el medio ambiente el cambio climático es un factor del panorama como bien nos mencionaba Lawrence el crecimiento de la población igual entonces cómo hacemos más sostenible lo que estamos haciendo cómo lo hacemos más inclusivo y somos nosotros los mismos actores desde la academia el mundo privado el mundo público el gobierno que tenemos que repensar la agricultura que queremos para los próximos 25 años esto no se trata de una carrera corta de 4 o 5 años en función de un periodo presidencial estando a puerta de una elección tan importante sino de una mirada de país de una mirada del 2040 2050 como lo hacen países como los Países Bajos que tienen esa mirada entonces yo me quedo con ese mensaje de la posibilidad que tenemos los actores sociales público universitario de poder dialogar conversar y ponernos de acuerdo así como lo hicimos hace algunos años atrás con el Chile Potencia Agroalimentaria ¿por qué no pensar ahora en la palabra mágica la transformación de este sistema sociotécnico agroalimentario? Perfecto Pablo muy interesante ahora me gustaría escuchar a Hernán porque Lorenz mencionó los nichos ¿cómo aparecen los nichos? ¿tú eres un representante? una empresa que ha innovado en proteínas alternativas vinculado a temas de producción animal pero ha ido migrando con innovación ¿qué te pareció? ¿qué te llama la atención? ¿qué quisieras expresar desde una empresa que está en Valdivia haciendo innovación en Chile? Es muy interesante lo que plantea Lorenz y también aquí lo que mencionan nuestros colegas del panel porque imagínate para una pyme lo que es un escenario de largo plazo es una rayuela que no sabemos ni dónde está el cajón entonces nuestro análisis es mucho más cortoplacista nuestras necesidades son hoy día la verdad que no tenemos la cancha para mirar a tan largo plazo entonces es súper interesante que existan iniciativas de financiamientos alternativos que exista una relación de las pymes con el mundo educacional que tiene que ser mucho más cercana hay un triunvirato muy hermoso ahí con las universidades donde ganan los alumnos ganan los universidades ganan las empresas a una pyme inyectarle a un profesional es un salto cuántico entonces es súper interesante por ejemplo lo que plantea Lorenz dentro de su diapositiva estos embudos estos dos embudos que se juntan donde hay una cadena tan larga para llegar desde el origen de un producto hasta un mercado final imagínese para las pymes en una región imagínese una pyme que trabaja en Coyaique una pyme que produce en Iquique llegar a Santiago es un desafío gigante logísticas transportes cadenas representantes hay un desafío muy grande y en eso creo que hay un punto que Lorenz menciona que son las misiones y yo creo que ahí hay un desafío súper interesante para que realmente hay una mirada a largo plazo para las pymes trabajar como decía antes con universidades con financiamiento armar horizonte clastericemos clastericemos el país tenemos un país súper largo geográfico podemos clasterizarlo podemos generar industrias de nicho un súper buen ejemplo es la industria del salmón que hoy día es una gran industria y tenemos cuantas más yo creo que el camino para las pymes va bastante por ese lado perfecto somos el país más largo del mundo súper complejo alguna vez me dijiste llegar a Santiago para nosotros como exportar de Valdivia así de difícil cruzar el Vio Vio ya es casi como un nombre vamos a cruzar el Vio Vio que interesante para cualquiera de los dos lados entonces efectivamente son desafíos imagínate lo que llegar a Iquique mil kilómetros entre dos ciudades llegar a Arica son desafíos súper grandes tenemos desafíos geográficos y de vinculación pymes universidades grandes empresas todos tienen un rol que cumplir en este escenario así que Luis ¿qué te pareció la presentación y desde Lucchetti ustedes están con una mirada a largo plazo ya presentaron una estrategia en el 2030 en donde la sustentabilidad es un pilar coméntanos cómo ves el futuro en este tema yo en primer lugar quiero agradecer la presentación de Lorenz la verdad que nosotros tuvimos un poquito de tiempo antes de ver el temario y impacta digamos y motiva y te pone un poquito la piel de punta ver que que es un tema global cuando Lorenz pone los ejemplos y presenta acá qué es lo que está pasando qué se está haciendo qué se necesita y uno ve orgullosamente además que él ha incluido la presentación a Tres Montes Lucchetti que es donde yo trabajo y al grupo Nutresa que está haciendo muchas cosas también del cual nosotros dependemos esto significa que el mundo abrió los ojos y está mirando hacia todos lados y está monitoreando qué está haciendo la industria y nos pone digamos en una situación que hay que abordarla como tú decías quizás no sabemos hacia dónde vamos a ir cómo lo vamos a lograr pero lo importante es partir el tema de la palabra innovación tiene que ser mucho más que una palabra sobre la mesa tiene que ser un tema que realmente involucre y motive a las personas y a las empresas que conforman el país y el mundo ¿cierto? hacer cosas yo me quedo con algo que me pareció bastante interesante que fue el tema de la direccionalidad de la innovación lo importante es saber hacia dónde va y saber escuchar los tiempos han cambiado y cuando uno hacía desarrollo en lo que somos más antiguos y en los años 80 se hacían in situ in house y no iba bien como empresa y a los dueños de la empresa le iba muy bien porque todo se vendía y todo se compraba ¿cierto? y el conocimiento era uno hemos ido avanzando en el tiempo ¿cierto? y lógicamente que la gente las generaciones no eran como decía Lorenz son mucho más exigentes y están mucho más compenetradas en los temas y están más preocupadas por lo que está pasando en el mundo entonces eso nos obliga de alguna manera que es lo que estamos haciendo nosotros como grupo como empresa a escuchar a quienes son nuestros consumidores y clientes para enfocarnos en una innovación que sea realmente efectiva perfecto grandes desafíos bueno ustedes tienen una empresa de más de 120 años y bueno me imagino que llegan a muchos países y están muy cerca de los cambios de mercado de lo que está en este aumento de la digitalización el e-commerce y todo eso ha hecho grandes transformaciones en el último tiempo para continuar con la conversación no sé cuál ha sido Gerardo la experiencia tú tienes una mirada como decía Lorenz necesitamos mirar amplio distintos sistemas no hay un solo sistema sino que coexistimos tú estás vinculado a una industria en que los alimentos se conectan también con ciudades con entorno ¿cómo ha sido la experiencia en temas de financiamiento de proyectos sostenibles en alimentos? sí gracias por tu pregunta porque en el fondo cuando nosotros como proyecto doble impacto que vamos a transformarnos ya en banca en un año más aproximadamente cuando hacemos la evaluación de impacto lo que nos interesa considerar de las empresas es no solo aquello que hacen efectivamente digamos o sea un producto determinado o siembran algo o cosechan algo en fin sino que más bien el contexto general donde están insertos como su relación con la comunidad la relación con sus trabajadores eso hace parte de toda nuestra evaluación la mirada hoy día de las nuevas generaciones y de un consumidor mucho más consciente más responsable que busca encontrar confianza también en las empresas tiene que ver con sus cadenas de valor entonces nosotros que estamos insertos solamente en economía real lo que hacemos nosotros nada de especulación ni proyectos que no tenemos claridad del impacto que generan tenemos esa mirada más holística más completa sin pretender ser talibanes ya como los talibanes están de moda no queremos ser talibanes sino que más bien hacer una invitación a las empresas a los productores a que avancen en mayores grados de sostenibilidad es decir vamos haciendo una evaluación de impacto apreciamos de que hay una actitud por parte de la empresa de avanzar en innovación en creatividad pero con respeto a las personas al medio ambiente en coherencia con la comunidad esa conjunción de factores son los que nosotros miramos y aunque no estén del todo desarrollados si hay una intencionalidad avanzar en ese tipo estamos disponibles a financiar si la empresa al contrario quiere continuar con prácticas intensivas en el uso agroquímicos pesticidas herbicidas mire vaya otro banco digamos no nos interesa fomentar más de lo mismo más de aquello que no nos ha hecho bien finalmente sino que cambiar esa mirada y dirigir a través del uso consciente del dinero esos recursos el dinero el dinero es al tejido social como la sangre es al cuerpo en definitiva ese es un medio y ese medio tiene que estar dirigido adecuadamente para aquello que nos hace bien y disminuir el flujo de dinero aquello que no nos hace bien o sea es cierto como decía Lorenz también que hay gente que yo no lo puedo obligar a que deje de comer comida chatarra pero una de las partes de la transformación alimenticia tiene que ver con hacer atractivo aquello que muchas veces para los chicos no ha resultado del todo atractivo entonces también es parte de los desafíos como diciendo bueno esto es bacán que lo puedan decir los chicos ¿no es cierto? en términos es bacán comer esto en vez de esto otro entonces vamos haciendo una transformación completa y desde nuestra mirada de financiamiento lo que queremos es eso insisto sin querer ser absolutamente duros con las empresas queremos facilitar y ser un puente convocador para que se genere esa transformación por eso que nos interesa tanto esta participación en esta plataforma que es Transforma Alimento precisamente para colaborar con otros actores en el mismo sentido y que ese financiamiento esté disponible ¿no es cierto? de manera tal de que se puedan ejecutar acciones con este foco buen mensaje para todas las empresas no hay que tenerlo todo sino que estar en proceso exactamente y hay apoyos para eso claro ahora Lorenz mencionó un tema de tecnología 4.0 porque para hacer cambios para nuevas formas de producir de conectarnos de comercializar necesitamos tecnología y ahí siempre tenemos como va ahí algunas brechas algunas limitaciones nos toma tiempo yo quisiera saber Pablo ¿cuál es el rol que tiene la universidad y quién más? ¿quién se necesita digamos para incorporar todas estas tecnologías que permiten una producción más sostenible más cuidadosa con el medio ambiente? ¿cómo lo ves tú? Bien históricamente las universidades han sido generadoras de conocimiento y por lo tanto tienen un rol fundamental en la ciencia la tecnología y en la innovación y para ello hay que también co-crear con distintos actores del ecosistema en el caso de la universidad de Talca una universidad que está cumpliendo este mes 40 años de vida la palabra innovación ha sido el concepto fundamental de nuestro quehacer fuimos de las primeras universidades en el país en que desarrollamos centros tecnológicos especialmente ligados a la industria de los alimentos en el tema de la fruticultura con el centro de la farmacia en el tema ligado a las viñas con la vid y el vino en los temas de agricultura y precisión con el centro homólogo en términos de su quehacer y por supuesto para nosotros la innovación y la ciencia y la tecnología es fundamental pero esto no puede ser tiene que ser una innovación en este caso aplicada una innovación que permita desarrollar algo pero que tenga un beneficio un beneficio social un beneficio económico también para la población y para la industria hay casos bien interesantes en el punto que tocabas tú de la digitalización por ejemplo hace 6 años atrás creamos el centro Think Agro de agricultura de precisión de digitalización y robótica que ha permitido a más de 300 empresas que están trabajando con este centro hacer un aporte fundamental de este centro al quehacer y al desarrollo tecnológico de estas industrias que en su gran mayoría son medianas y pequeñas empresas por lo tanto ahí hay un aporte también de la universidad al ecosistema y de cómo nos ligamos con los distintos emprendedores empresas de nuestra región y creo que aquí también hay un punto fundamental que tiene que ver con cómo los gobiernos regionales aportan también a estos procesos no solamente a través del fondo concursable FIC que todos conocemos sino hacer aportaciones más sustantivas que permitan a la institucionalidad universitaria de ciencia y tecnología de las regiones poder desarrollar conceptos como los que nos ha planteado Laures en términos de los nichos de experimentación y poder desarrollar también otro tipo de alianzas con distintos actores públicos y privados es un rol fundamental de la universidad también de los centros tecnológicos y la universidad de Talca en materia alimentaria ha ido desarrollando también proyectos bastante emblemáticos como el Hub Alimentos como el Polo Tecnológico que empezamos a iniciar hace este año y como el Centro de Extensionismo y de Innovación Abierta donde acompañamos procesos de emprendimiento a múltiples actores del territorio en la región del Maule Ñuble y O'Higgins Perfecto muchas iniciativas que ayudan principalmente a las pymes regionales y volviendo a una pyme regional destacada como es la Artisan y Lorenz mencionaba el tema de hacer innovaciones y que estas innovaciones que son de nicho después crezcan escalen ¿cuál ha sido tu experiencia? porque tienes 10 años más o menos la empresa y yo creo que hay mucho aprendizaje y que podría ser muy útil a otras pymes que están en regiones en términos de cómo insistir perseverar ¿qué es lo que se necesita? ¿qué necesita una pyme de región? Chuta bien grande podría ser bastante larga la respuesta voy a tratar de sintetizar pero yo creo que tomo muchas palabras aquí que plantea desde la Universidad de Talca desde su mirada de su mirada de llegar a las pymes si uno toma el análisis y lo mira desde las pymes ¿qué necesitan las pymes? las pymes necesitan para poder innovar primeramente gente con un nivel educacional que tenga la capacidad de generar innovaciones en colaboración en distintas estrategias teniendo esta innovación hay una herramienta que desde nuestro punto de vista ha sido súper importante que ha sido Corfo Corfo ha apoyado con nosotros un montón de proyectos proyectos que gracias a Dios han sido exitosos y que nos han permitido ir creciendo sería desde mi punto de vista súper interesante que Corfo siga en el largo plazo y ahí está un poco lo que nos presentaba Lorena al principio en su presentación que sea una mirada de más largo plazo donde la innovación no sólo quede en el laboratorio de esa empresa y que logre llegar a las dos ciudades que tiene alrededor sino que sean realmente los productos que podamos exportar desde las pymes del chile de mañana yo creo que ahí es donde está realmente el cambio de la sinergia de innovar yo creo que innovar tiene que llegar al nivel de la escala tiene que ser capaz como alguna vez lo vimos de salir a vender a Amazon vamos a vender a Amazon pero si queremos vender en Amazon tenemos que llenar un contenedor y para llenar un contenedor hay una función de producción de una escala mínima tercero yo te diría que hoy día las pymes necesitan una relación más cercana con la tecnología con la informática tenemos un montón de empresas pequeñas hay que pensar que los equipos de las pymes son equipos cortitos son 15, 20 personas si es que 30 estamos hablando en esa escala entonces la informática la capacidad de convertir datos en información que existan software acceso a toda esa tecnología generalmente le genera el mismo efecto que es colocar un profesional entonces de esa manera vamos dándole un poco un triángulo sobre ejes principales la educación puede ser un poco financiamiento corfo banca y una tercera pata que es todo lo relacionado con información y por último resolver algunas cosas que conversábamos antes cómo armamos clústeres para que existan más servicios asociados a estas industrias o al desarrollo de estas industrias y segundo resolver temas que a nivel gubernamental son yo creo un desafío logística servicio imagínense las cadenas refrigeradas congeladas alguien que tiene una buena idea congelada en cualquier parte de Chile traerla o llevarla a los extremos de Chile es un tremendo desafío yo creo que por ahí va el esfuerzo y la lógica de poder seguir teniendo innovaciones desde las regiones super bien bueno soluciones de conexión entre distintos actores y entre empresas de distinto tamaño porque aquí Luis tiene mucha experiencia en todo lo que tiene que ver con cadenas de suministro y poder hacer viable producciones e innovaciones a más grande escala me gustaría ustedes a propósito de una publicación reciente de una estrategia 2030 que hizo el presidente de Luquetti Tresmonte ¿cómo incorpora una empresa como Luquetti Tresmonte la sostenibilidad pensando en que cualquier cambio de una empresa grande como usted tiene un impacto enorme en los proveedores entonces ¿cuáles son los desafíos que tienen al 2030 en temas de sustentabilidad y vinculación con estos proveedores? bueno yo te quiero comentar que como Tresmonte Luquetti como Grupo Nutresa nosotros incorporamos la sustentabilidad incluso un poquito antes que se definían los objetivos de desarrollo sostenible ya ya el 2020 nosotros incorporamos ciertas metas y ciertos objetivos que fuimos cumpliendo nos hemos puesto metas bastante exigentes al 2030 también basado en los resultados que ya hemos obtenido hoy día y a las necesidades que requiere digamos la empresa versus lo que está pasando en el mercado y la exigencia yo tenía un dato por ahí que me pareció bastante interesante ¿cómo van a ser las exigencias en un futuro? cuando uno habla que la población puede crecer tres veces esa misma población va a necesitar ocho veces de de elementos naturales ¿cierto? que están ahí y va a generar trece veces efectos de gases de efectos de invernadero ¿cierto? entonces ¿qué hace la industria para esto? ¿qué hace con la qué meta se pone? ¿qué KPI establece para lograr cierto de esto estabilizarlo y no seguir avanzando? bueno yo quiero comentar que el año 2020 el grupo Nutresa fue considerada por el índice el índice del Dow Jones como la empresa más sostenible del mundo en el rubro alimento en el primer lugar entonces por supuesto que el grupo establece metas incluyendo a Tremontes Lucchetti nosotros también establecemos metas en línea con lograr un objetivo que es clave para el grupo que es una vida mejor ¿ok? para todos entonces cuando uno tiene una meta tan grande y ha logrado un primer puesto en el Dow Jones que es tremendamente importante nos obliga mucho más a establecer metas mucho más exigentes y eso está apuntando no solamente a temas de innovación a temas de tecnología a temas de reducción de pérdida de tirar menos de trabajar en la generación de ideas que te permitan un mejor rendimiento no hemos establecido metas por ejemplo como tener 100% nuestro envase reutilizable reciclable o compostable al 2030 no hemos establecido metas en reducción de consumo de agua ya hemos bajado un importante nivel de consumo de agua nosotros como Tremontes Lucchetti también el grupo energía renovable estamos ocupando para la generación de calor en nuestras plantas de procesos productivos biomasa que vienen que provienen de elementos que para nosotros eran descartes como eran parte de la industria del té que usamos parte del café cuando procesamos café en nuestras plantas hemos incorporado de sus productos exactamente y esto ha requerido la formación y la preparación de las personas el tema sostenibilidad es un tema de todos ya que hay un compromiso de empresa en que cada integrante de Tremontes Lucchetti y del grupo tiene muy claro lo que tiene que hacer es más yo pensaba hoy día cuando ustedes me invitaron decía cualquier persona del grupo de Tremontes Lucchetti podría estar sentado acá y estaría hablando más o menos lo mismo es tal el compromiso y nuestra idea como decías tú establecer horizonte a futuro ponerse una meta que cualquiera de las personas de Tremontes Lucchetti tiene clarísimo lo que tiene que hacer en el futuro nosotros estamos por la reducción por poner más alimentos saludables en el mercado por preocuparnos de la salud de nuestros consumidores por preocuparnos por el medio ambiente por el trabajo en conjunto con nuestros proveedores el trabajo cuatro manos que le llamamos de poder incorporarlo en nuestra cadena de valor de manera de desarrollar cosas dejando un poquito ese temor que se tenía de la confidencialidad de cómo llego hoy día nosotros nos sentamos con nuestros proveedores cara a cara y ponemos sobre la mesa nuestros proyectos y nos permite avanzar mucho mejor y eso se logra porque se va creando un grado de confianza entre proveedor e industria lógicamente que también hemos salido a buscar un poco lo que son los ecosistemas de innovación nos hemos afianzado mucho con las universidades tengo el placer de conocerlo digamos hoy día acá no lo conocía hemos buscado nos hemos dado cuenta que hay actores muy importantes y relevantes hace muy poquito estuvimos en el Z de la Universidad de Chile conociendo un poco lo que hacen hemos tomado contacto con universidades regionales como la Universidad de los Lagos donde tienen ventaja en ciertos procesos que ellos hacen justamente por la industria del salmón entonces esto tiene que ver con todo un ecosistema de innovación poder lograr las metas de sostenibilidad y que somos todos parte de este ecosistema de innovación que está en ebullición transformándose bueno tenemos muchas preguntas las vamos a tratar de responder si no alcanzamos ahora vamos a pasárselas pero pero en realidad a mí me gustaría quizás por tiempo hacer una pregunta a todos los panelistas y también incluyendo a Lorenz porque porque por ahí leí que en realidad el futuro dicen que no se puede predecir pero sí tenemos que debemos imaginar un futuro favorito algo que sí nosotros nos imaginamos y soñamos porque en esa medida podemos irlo implementando así como estamos haciéndolo ahora conversando generando ideas volviéndonos a conectar y a mí me gustaría preguntarle a cada uno de ustedes en esta mirada de futuro que hoy día Lorenz nos invitó con su presentación cómo se imaginan la industria alimentaria en cinco años más ya sea en Chile a nivel local a nivel internacional cuál es ese futuro favorito de cada uno de ustedes no sé Lorenz para incluirte ahora en la primera para que yo tome la pregunta difícil como primero está bien está bien no hay problema no hay problema bueno el futuro favorito es muy dependiente de su mirada al mundo y va a ser diferente de persona a persona y yo soy una persona que cree en combinaciones entre high tech alta tecnología pero también otras soluciones que son muy basado en los procesos ecológicos entonces yo creo mucho que los sistemas alimentarios deben ser circulares y para eso también se puede implementar tecnología uno también puede ir a sistemas que no se rechaza completamente el sistema existente pero se hace mejor por ejemplo podemos decir para carnes procesadas o para nuggets de pollo se puede tomar algo de proteína vegetal o a base de pollo celular digamos pero quizás sigue existiendo un producto de alta calidad de un sistema que cuida muy bien al animal también al productor al medio ambiente donde seguimos comiendo carne de animales pero bueno eso también depende de tus valores pero sí porque si uno es vegano rechaza eso pero yo creo que hay que hay que ir a diferentes modelos que pueden acomodar también a las convicciones personales de las personas pero que sí tienen algunos valores de circularidad de buen trato de justicia para el animal para la planta para el humano que no nos vemos encima de la naturaleza pero como parte de la naturaleza ese es un poco mi sueño pero yo creo que todavía hay que trabajar harto como para realmente meterlo en un sistema real digamos pero eso también es el trabajo de experimentación y también de ser visionarios usar también arte para crear esos futuros bueno no fue muy concreto pero por lo menos saben lo que yo pienso estamos hablando de sueños de cómo no son nuestros futuros favoritos Gerardo bueno muy coincidente con lo que dice Lorenz o sea este anhelo de una industria alimentaria que realmente satisfaga las necesidades las necesidades esenciales del ser humano pero en que también puedan convivir las diferentes formas o hábitos o culturas de las personas de las comunidades etcétera en un debido respeto y por lo tanto que esta industria alimentaria esté al servicio de esas comunidades asegurando primariamente la salud de las personas o sea cómo esta industria alimentaria realmente se preocupa y es suficientemente diáfano para la comunidad qué es aquel alimento que realmente me contribuye y también información de aquello que no me contribuye entonces creo que es muy importante en mi sueño digamos estamos hablando de sueños esa claridad que yo al enfrentarme a una a una variedad de productos puede tener claridad bueno con certeza esto me hace bien esto me hace mal lo asumo responsablemente si quiero tampoco puedo coartar la libertad de alguien de tomarse algo que a lo mejor o alimentarse de algo que no es lo mejor pero tender finalmente a una toma de conciencia mayor que permita que esta industria innovativa de alimentación saludable de una agricultura saludable más orgánica biodinámica regenerativa en fin pueda tener el espacio suficiente para desarrollarse para mostrarse para convencer a la gente que es la mejor manera de vivir en más armonía con el propio medio ambiente que es esta casa que tenemos prestada por un tiempo para que las futuras generaciones la sigan disfrutando solo tenemos un planeta exacto claro muchas gracias Pablo mensaje final mensaje final bueno los sistemas no son cerrados ni autárquicos los sistemas conversan entre ellos y este sistema agroalimentario conversa con el sistema de energía conversa con el sistema de transporte conversa con el sistema de salud y hace interacciones y cocrea con estos otros sistemas en ese sentido hay también un sistema político y yo creo que aquí quiero detenerme 30 segundos estamos frente a un proceso constituyente importante relevante para nuestro país de aquí un año vamos a tener un nuevo marco institucional donde yo me imagino que los temas de sustentabilidad de inclusión de una economía más solidaria van a estar presentes y por lo tanto creo que esa conversación también tiene que escucharla un sistema agroalimentario como el nuestro para las transformaciones que estamos hoy día pensando aquí en este panel y cómo me gustaría que fuese este sistema de aquí a 5 años más 10 años más me gustaría que fuera un sistema que creyera en las personas que fuera más solidario un sistema que incluyera a los pequeños agricultores en sus cadenas de producción un sistema fuera también más limpio y más sostenible un sistema que pusiera la economía circular como uno de sus caballitos de batalla en definitiva que sea un sistema agroalimentario más humano más sostenible y que de alguna manera vaya repartiendo también los beneficios en todo lo que somos parte de este sistema agroalimentario perfecto fantástico los sueños desde mi punto de vista y quiero llevarlo primero como el objetivo y no quiero meterme todavía en lo pasional porque si no se me arranca el león pero el objetivo yo creo que la industria de alimento a 5 años va a ser una industria por ejemplo que mencionaba usted debe estar muy orientada al cliente muy de entender qué es lo que quiere qué es lo que necesita y cómo entregarle esa necesidad yo creo que en particular las grandes empresas tienen ese músculo y esa capacidad de poder hacer esa investigación de otra manera o en el caso de las pymes veo que también la innovación va a seguir siendo siempre una manera de poder diferenciarse hoy día vemos proyectos desde semilleros orgánicos que hacen contraciclo para el hemisferio norte vemos producciones en el estilo regenerativo vemos bancas que están interesadas en este tipo de proyectos yo creo que por ese lado va a haber todo una mezcla que mencionábamos en delante de esta multiculturalidad de la visión del consumo yo creo que se nos van a mezclar todas esas visiones y lo otro que veo muy fuertemente es que va a haber una manera de comercializar los alimentos muy innovadora hoy día vemos un montón de caminos y estrategias dark stores las empresas de retail una omnicanalidad tremenda la pandemia ha revalido mucho el negocio de barrio entonces nuevamente tomó fuerza un canal que a lo mejor está un poco más alicaído entonces yo creo que se viene sobre todo desde el punto de vista comercial un desarrollo que va a requerir mucho esfuerzo a través de los sistemas y mucho esfuerzo logístico yo diría que para allá va bastante el punto de vista pero muy diverso muy diverso muy dinámico yo creo que compartes esa opinión Luis la industria alimentaria cinco años yo la veo como como una industria que va a estar mucho más vinculada con los medios con los ecosistemas con los actores con la academia con los consumidores con los mercados una industria que claramente va a tener más conocimiento que lo que tiene hoy día por una cosa muy sencilla porque porque nuestros consumidores nos van a exigir estar mucho más preparados pero una industria que quiere ser eficiente e innovar efectivamente no puede esperar la exigencia del mercado tiene que llegar una delantera tiene que anticiparse a lo que se nos podría venir tiene que entregar soluciones sin que las pidan y eso es un poco mi imagen de empresa de aquí a cinco años y más y más importante aún es que para lograr todo esto hay que tener talento y el talento de las personas la capacitación de las personas que uno tiene el poder hacer la innovación no de un área como desarrollo y innovación que yo manejo ¿cierto? sino que la innovación en forma transversal en cada área de la empresa y eso significa capacitarse a mí me gusta mucho el concepto que escuché por ahí que es el conocimiento circular si alguna vez nosotros escuchamos de la academia y aprendimos hacia la industria hoy día la academia también puede aprender de la industria y generar este conocimiento que vaya pasando y pasando por lo tanto creo que la industria necesita preocuparse preocuparse con un slat entre medio ¿cierto? ante los requerimientos que se vengan y para eso hay que preparar a la gente generar lazo entregar conocimiento permitir que la gente participe de esto porque todos tienen una opinión porque en el fondo todos somos consumidores aquí no es un área de desarrollo un área técnica que va a venir a hacer todo aquí se necesita y es lo que estamos haciendo nosotros ahora una innovación estratégica en el sentido que hemos incorporado a todos nuestros colaboradores en un sistema que llamamos Imagix donde aparecen muchas ideas tenemos un cierto número de ideas que vamos implementando ¿cierto? en cada puesto de su trabajo como eliminar los vasos plásticos ¿cierto? como bajar la impresión de materiales de papel etcétera yo creo que hoy día el común de la gente aún maneja pocos conceptos por lo tanto en cinco años va a manejar más y nos va a exigir mucho más como industria y nosotros tenemos que estar preparados para eso así es muchos desafíos muchos sueños grandes temas se abordaron hoy día colaboración territorio innovación podríamos seguir hablando mucho rato más pero queremos dejar el mensaje que la industria de alimentos todos sus actores tienen el poder de transformar países personas conectándonos y vamos a seguir hablando de estos temas porque son apasionantes pero además son temas de futuro y todos somos responsables de esta transformación que está en curso yo quisiera agradecer a todos los panelistas a todos los invitados amigos de transforma a Lorenz que está acompañándonos que se hizo un espacio porque de verdad ha sido una conversación muy rica muy honesta con mirada de futuro en pos del bienestar de todos los chilenos así que muchas gracias de nuevo espero que nos sigamos viendo conversando de los temas y bueno hoy día tenemos más actividad así que me están apurando porque va a venir el concurso de pitch el lanzamiento del catálogo donde justamente estas nuevas innovaciones quieren abrirse espacio y conectarse con nuevos actores de la industria dejo porque antes de desconectarnos ir al siguiente bloque a Francisco que nos tiene una sorpresa esperando el lanzamiento del catálogo acompáñanos voy a entrar me voy a poner por acá hola hola a todos de vuelta claro mira les quiero les quiero contar algunas cosas antes de de seguir con el programa estamos muy contentos de que más de 600 personas están conectadas a nuestra transmisión así que un saludo para todos hay hay bastantes saludos de hecho en el chat aprovecho de dar un saludo a Lorenz Clerks también me hubiera gustado que estuvieras acá Lorenz y tenemos gente conectada también de 25 países hasta cuando pude ver desde Uruguay hasta Suecia en el norte desde Estados Unidos hasta Japón por otro lado gente de Corea del Sur también está conectado yo me pregunto cómo lo están haciendo con la traducción pero ahí nos contarán después por mail así que todo esto que han conversado y todo lo que vamos a ver a continuación está siendo recibido por el globo que es como queríamos que ocurriera como saben vamos a lanzar el catálogo en el siguiente bloque les cuento que en el backstage ya están los 10 presentadores del top 10 ahí los he estado asustando con la cantidad de gente conectada y los países como les acabo de contar a ustedes para que ahí la adrenalina los prepare bien ya está todo el jurado están ahí preparados también haciendo sus últimas notas antes de entrar al tercer bloque pero nosotros queremos comentarles a ustedes y mostrarles cómo es el catálogo de innovación 2021 primero comentarles que tiene cuatro categorías en el catálogo anterior no distinguimos categorías solamente productos y servicios pero nos pareció importante este año en línea con las tendencias globales que vemos destacar cuatro categorías la primera es alimentos saludables y de última generación y ahí un poquito autoexplicativo el título se trata justamente de los alimentos o que son muy innovadores porque están usando plataformas tecnológicas que no estaban en uso previamente Lorenz algo nos comentó sobre algunas carnes artificiales etcétera pero también son alimentos que son naturalmente saludables quizás se están poniendo a la disposición de la población de manera más amplia o en formatos más novedosos también están los sistemas sostenibles y cero residuos y ahí entran todos los productos y servicios que se están preocupando de revalorizar residuos por ejemplo o de evitar que estos se produzcan tenemos también en una tercera categoría las cadenas productivas trazables y seguras inocuidad trazabilidad son una preocupación a nivel global y ahí tenemos varias soluciones que están permitiendo que los alimentos se puedan producir efectivamente de forma más segura y una cuarta categoría es el agri-food tech que engloba a todas esas tecnologías que vienen de la última revolución industrial que estamos viviendo ¿verdad? con tecnologías de la información robótica etcétera y que están transformando la forma en que estamos haciendo agricultura y producción de alimentos entonces yo ahora los quiero dejar sin antes invitarlos a que comenten en las redes sociales con el hashtag somos transforma alimentos a que conozcan los productos en estas cuatro categorías a través de los siguientes videos que tenemos para ustedes y nos vemos a las 11.30 creo si no estamos atrasados con el programa con los el concurso de pitch aquí mismo ya volvemos no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.